Regresamos para contarles que el distrito estudia la posibilidad de establecer otra jornada más de días sin carro y sin moto en la capital para el segundo semestre de este año. La fecha tentativa sería el 22 de septiembre. El distrito a través de la secretaria de Ambiente, Susana Mohamad, aseguró que no se descarta una nueva jornada de días sin carro en la capital. Depende del balance del día de hoy, de cómo nos va en términos de aceptación de la ciudadanía, en términos de movilidad, en términos ambientales, pero creemos que es un buen día para generar una buena cultura por la bici, una buena cultura por el SITP. Este sería el tercer día sin carro y sin moto en Bogotá en el 2015. Se habla que sea el 22 de septiembre, día que se celebra el día sin carro a nivel mundial. Según el distrito, en la anterior jornada sin carro y sin moto realizada en el mes de febrero, se aumentó la velocidad de las calles de 17 a 24 kilómetros por hora. Se esperan los resultados arrojados el día de hoy, pues en las primeras horas de la mañana se habían impartido 45 comparendos a vehículos y 51 a motocicletas. Y en Neiva, los educadores también entraron en un cese de actividades indefinido para protestar por la falta de garantías laborales y se alistan para marchar. La ampliación de esta noticia la tiene nuestro corresponsal Mauricio Pascas. Mauricio, buenos días, adelante. Así es, muy buenos días, pues el centro de convenciones José Eustacio Rivera de Neiva es el punto de encuentro donde los maestros en el departamento del Huila se encuentran en asamblea permanente. José Luis Castellano, presidente de la Asociación de Institutores Huilenses, ADI. Bueno, el propósito de esta asamblea. Vamos a iniciar el paro nacional del Magisterio con carácter indefinido. Hoy todos los 37 municipios están en asambleas permanentes, conociendo el plan de trabajo que vamos a seguir de aquí en adelante. Mañana es la toma de la capital de Neiva. El día viernes haremos asambleas informativas. Y el lunes la toma nacional de Bogotá, donde participaremos con los 600 maestros en esta gran actividad para demostrarle al gobierno nacional la capacidad del maestro para exigir la negociación inmediata del pliego nacional de peticiones. José Luis, ¿cuántos maestros hay hoy acá en el centro de convenciones? Aquí hay 1.500 maestros reunidos, esperamos que sean más. Y vamos a lograr incluir los rectores, los orientadores, todas las comunidades, porque este es un propósito común de defender la educación como un derecho y de garantizarle a los maestros también los derechos laborales y prestacionales. Muchas gracias, José Luis. Esta pues es toda la información desde Neiva, desde el centro de convenciones José Eustacio Rivera. Sigan ustedes con más información en estudio. Muy buenos días. Buenos días, Mauricio, y feliz tarde. Y en el mundo, el supuesto ceste al fuego de Yemen, decretado por la coalición árabe, no duró mucho y en las últimas horas se intensificaron los bombardeos aéreos en este país. Unas horas después que la coalición árabe anunciara el fin de los bombardeos contra Yemen, la Fuerza Aérea Saudí lanzó un nuevo ataque contra los rebeldes UTIES en ese país. El ataque se produjo luego de que los rebeldes UTIES llamaran a un cuartel general de la brigada del ejército yemení, que juró lealtad al presidente Abdo Mansour. Este nuevo ataque llegó después de que en la noche anterior la coalición árabe, que ha bombardeado en numerosas ocasiones a la nación más pobre del Golfo Pérsico, declarara el fin de la ofensiva Tormenta de la Firmeza, para iniciar la nueva campaña Restaurar la Esperanza. El movimiento llamado Resistencia del Sur aseguró en un comunicado a fuentes locales que no detendrá su lucha hasta que el sur de Yemen sea juzgado de UTIES y fuerzas de Salé.